Estamos en la Cumbre de las Ciudades de las Américas aquí en Denver, Colorado, y estoy con la primera alcaldesa de Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum. Muchísimas gracias por esta entrevista con Dove Chevele. Al contrario, muchas gracias. ¿Cuál es el mensaje principal que se está llevando de esta reunión, donde están más de 200 alcaldes reunidos durante un par de días intercambiando informaciones? Es muy importante lo que se hace a nivel de las ciudades. Y a veces solo conocemos lo que se hace a nivel nacional y no necesariamente lo que se hace en las ciudades. En las ciudades hay mucha innovación, mucho desarrollo, cada una con sus propias particularidades, pero tanto en términos de desarrollo sustentable, de medio ambiente, de movilidad, de educación. Es decir, hay muchísimas acciones que se hacen en las ciudades. Entonces, es importante que se visibilice lo que se hace en las ciudades y al mismo tiempo nos llevamos las experiencias de otras ciudades a nuestras propias ciudades. Una de las metas principales, por eso así lo dijo el secretario Blinken, es reforzar las democracias en todo el continente. ¿Cómo está siendo esto México? Bueno, México hoy es más democrático que nunca. Durante muchos años en nuestro país hubo fraudes electorales. Hoy el presidente López Obrador llega por primera vez con la voluntad del pueblo de México. Y lo que seguimos es seguir luchando por la democracia, no solo electoral, sino participativa. Es decir, que la gente participe en las decisiones del futuro de las ciudades, de sus países. Precisamente en ese punto hubo mucha crítica por la reforma del INE, del Instituto Nacional Electoral. Muchos mexicanos salieron a protestar. ¿Qué dice a ello? Bueno, esos muchos mexicanos que también salieron a protestar, se les preguntó por medios de comunicación y otras gentes si sabían exactamente para qué era esa manifestación. Te doy un ejemplo. En México la democracia electoral es de las más caras del mundo. Y la pregunta es si eso es necesario o no en un país que requiere recursos para muchas cosas. Y nosotros lo que decimos es, puede seguirse fortaleciendo la democracia y el propio instituto electoral, pero no tiene sentido seguir gastando tanto. A la gente que participó en esa marcha se le preguntaba, ¿usted cree que el INE debe tener tantos recursos? Y decían que no. Entonces, yo creo que la mayoría de la gente está de acuerdo en fortalecer la democracia en México. Se está fortaleciendo, pero que no se requiere, en un país que tiene tantas necesidades, erogar tantos recursos para mantener las elecciones. Hay que tenerlas, hay que seguir democratizando el país, pero no utilizando tantos recursos. ¿Pero usted ve al INE como un pilar de la democracia en México? Todos lo ven. Nadie planteó desaparecer al INE como organismo autónomo. Nadie. Eso fue parte de lo que usó la oposición para decir que se quería destruir la democracia. Nunca nadie planteó quitar a un organismo autónomo. Lo que se dijo siempre es, ha crecido la burocracia ahí de tal manera, y los salarios son tan altos que no son necesarios. No puede ganar un consejero electoral más que el presidente de la República para garantizar la democracia. Es decir, el salario no garantiza la democracia. Usted es una de las políticas más populares y más queridas en México ahora por su trabajo como alcaldesa, pero también porque ha acompañado todo el movimiento desde el principio con el presidente Manuel López Obrador. ¿Se va a presentar a las elecciones presidenciales el próximo año? Sí. Primero tenemos que pasar la encuesta de nuestro partido, que será este año, ya se definirá, y ahí a partir de la definición de la encuesta, pues ya saldrá quién va a encabezar a Morena en las próximas elecciones. Hace un par de semanas estuve reunida con el secretario Ebrard, precisamente, y su respuesta fue similar. Sí. ¿Ebrard o Sheinbaum? Sí, lo va a decidir la gente, para eso es la encuesta. Es un método muy democrático para elegir quién nos va a representar, porque es una encuesta abierta, no es solamente a los que son militantes de Morena. Y ahí la gente decide, a partir de una serie de preguntas, quién quiere que lo encabece. Y lo más importante es guardar la unidad, que no nos peleemos entre nosotros. Ayer entrevistaba a la alcaldesa Claudia López. Es bonito, es impresionante y bueno ver a tantas mujeres. ¿Este es un momentum, quizás, para las mujeres como alcaldesas o como posibles presidentas? Sí, es tiempo de mujeres. El propio movimiento feminista ha abierto esta posibilidad y la lucha histórica de muchas mujeres que ha abierto la posibilidad, en América Latina en particular, para que haya muchas mujeres que participemos en la vida pública y eso fortalece la democracia. Muchísimas gracias, alcaldesa. Gracias.